Me das tu mano siempre al caminar Das a mi vida la felicidad En ciertas ocasiones de caer Tu mano poderosa yo he podido ver Y siento tu presencia muy cerca de mi Muy cerca de mi Muy cerca de mi En cada despertar de un nuevo amanecer Siento tu espíritu muy dentro de mi ser Me alias y me dices yo contigo estoy Yo contigo estoy Yo contigo estoy Me das tu mano siempre al caminar Das a mi vida la felicidad En cada despertar de un nuevo amanecer Siento tu espíritu muy dentro de mi ser Me alias y me dices yo contigo estoy Yo contigo estoy Yo contigo estoy Yo contigo estoy Me das tu mano siempre al caminar Yo contigo estoy 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 En cada amanecer